Fácil es sacar del jugo a tu bono 14. Y facilito es obtener tu crédito en la Curazao. Ven a nuestras tiendas y sin trámites complicados, obtén tu crédito. Aprovecha la gran liquidación hasta del 50% de descuento. Y si tienes tu crédito facilito, pregunta por el borrasal dos millonario. La mejor forma de poner tu cuenta en cero. La Curazao, para vivir mejor.